Bueno, estimados colegas, es realmente un placer dar la bienvenida a todos los participantes de esta nueva edición del Congreso Nacional Virtual Siglo XXI y Educación. Es la séptima edición que se ha venido desarrollando paralelamente a las instancias presenciales. En este caso estaremos presentando este año la octava edición, como les digo, del Congreso presencial. Y bueno, las agendas son prácticamente muy similares. En el caso de la instancia presencial vamos a tener una agenda que ha sido construida de alguna manera con la participación de los actores que a diario trabajan en territorio, como son los equipos de los centros de tecnología. Y que también va a ser muy similar a la agenda del Congreso Virtual. Vamos a contar con especialistas que vienen de una larga trayectoria trabajando en el área de las tecnologías y que algunos de ellos han estado ya en otras instancias del Congreso, como el caso de las argentinas, María Teresa Lugo y Beatriz Feingold, que han trabajado, como decían, otras oportunidades y de alguna manera han mantenido un vínculo permanente con nuestro departamento a través de sus aportes, de sus recomendaciones bibliográficas, de sus sugerencias, que por cierto nos han sido de muchísima utilidad en nuestras propuestas. Luego vamos a tener la participación de un experto en pensamiento computacional, que es el mexicano Roberto Sainz, que llega por primera vez a nuestro país y ha generado bastante expectativa, ya que el tema de pensamiento computacional es algo, una idea incipiente en lo que es el ámbito educativo, educación primaria, porque se comenzó a desarrollar este año con un proyecto piloto que abarca unas 50 escuelas de tiempo extendido y tiempo completo y paralelamente a ello se está desarrollando un curso para los maestros coordinadores de los centros de tecnología en la misma temática. También vamos a tener la participación, como en otras oportunidades, del especialista e investigador Cristóbal Cobo, que va a estar haciendo sus aportes. Y vamos a contar por primera vez también en nuestro país con la especialista Dolor Reich, que también ha generado bastante expectativa a los participantes, ya que se espera muy ansiosamente sus aportes desde el punto de vista conceptual, para seguir profundizando en lo que es este cambio, esta transformación, en donde las tecnologías realmente constituyan un soporte a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. El eslogan de este año es, hemos decidido, o lo hemos llamado, crear, compartir y consolidar. ¿Por qué crear, compartir y consolidar? Porque entendemos que a 10 años del Plan Ceibal, más que un cambio aparente, superficial, se ha dado un cambio un poco más profundo, ¿verdad? que a simple vista a veces no lo podemos detectar. Yo digo que en estos 10 años se ha ido generando, en un alto porcentaje de los maestros uruguayos, una cultura digital pedagógica, una cultura digital pedagógica que implica que los maestros hemos tomado conciencia que al mundo de los pizarrones, de las tizas, de las pizarras, de los materiales al soporte de papel, como los cuadernos, los libros, hay que complementarlo con otros recursos, con otros recursos como, por ejemplo, los diferentes dispositivos digitales que a diario los niños están utilizando. Muchos han sido los factores, quizás, que han llevado a ese cambio, pero sí hay que destacar que uno de esos factores ha sido la intervención de los diferentes docentes adcriptos al departamento, como son, por ejemplo, las coordinaciones nacionales, los inspectores referentes a Ceibal, los integrantes de los equipos departamentales, los maestros coordinadores, los maestros dinamizadores, los maestros de apoyo a Ceibal, espero no olvidarme de nadie, también los maestros contenidistas, los maestros tutores, también los formadores y otros actores que provienen del Centro Ceibal, que se han ido integrando en este proceso de articulación entre las políticas educativas promovidas, políticas educativas de TIC promovidas por el Consejo de Educación Inicial y Primaria, que implican necesariamente una permanente interacción en lo que es el Centro Ceibal y lo que es nuestro departamento. Así que, bueno, realmente estamos muy contentos con esta oportunidad que nos brinda este Congreso cada año de ser uno de los instrumentos o uno de los dispositivos pedagógicos que contribuyen a este proceso. Y creo que, bueno, que justamente se trata de eso, de crear distintos dispositivos pedagógicos, ya sean cursos, sean otras instancias académicas, o en este caso el Congreso, que aporten a esa necesaria necesidad de compartir los conocimientos, las producciones, para consolidar ese cambio al que me refería, ese cambio que ha generado esa cultura digital pedagógica en los docentes. Estamos a las órdenes, les deseamos que tengan muy buen Congreso y como siempre es un placer tratar de aportar humildemente a los maestros, a los docentes, todos, que a diario tienen que pensar, diseñar distintas propuestas para desarrollar sus prácticas profesionales. Así que a todos, muchas gracias. Gracias.